Pido, pido, pido a Dios que te envíe Buena suerte por el camino, por ti aclaro Miro, miro, miro tu rostro encantado Por el tiempo, por los momentos a los que pasamos Pido, 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 pido Será el medio al viento Mi cabeza tonta loca, mi pensamiento columbiándome Por el amor o suerte si cometes demasiado, me quedate daño Uh, yeah, yeah, yo vivo pensado de qué será tu vida Uh, uh, yeah, recuerdos que aún están en mi presente Hoy, hoy, no, no arco de pensar en fines sociales locos, locos, locas, la calle, que siga pa' ti aunque no estés aquí, amor, en mí, en mí, no, oh, oh, yeah, yeah Si yo, si yo, si yo, buscándote como acostumbrado a tu lado y en el sitio Camilo, caramelo, caramelo que, camilo, caramelo, caramelo que Sólo te da cuando tú quieres El pasado me combina, tus manos me hacían sentir Tu calor en mi cuerpo, en los mares, en los cielos he encontrado Uh, yeah, yeah, vivo pensado de qué será tu vida Uh, uh, yeah, recuerdos que aún Están en mi presente Uh, uh, no, no, no te puedo pensar En tienes hos días, locos, locos No colocas la calle, me cifra con ti Aunque no estés aquí, amor, en mí, en mi amor Oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah